seguimos en el sur de california descubriendo curiosidades y servicios demostramos la tienda de ropa con los diseños en todos los talles además una increíble tienda de medias de películas el traslado de los chicos en los gigantescos mall y además arte filigrana cocina express tips de limpieza para el hogar y música en vivo esto y más para que disfrutes este sábado con nosotros este sábado cada día a la una de la tarde por canal 8